Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva misión de análisis venezolano Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo Junto con nuestros invitados abordaremos los grandes hechos económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país Tengo el gusto de presentar para ustedes a Eduardo Fernández Un político de larga trayectoria que no requiere mayor presentación Fue militante del Partido Social Cristiano Copey Candidato presidencial en 1988 cuando fue derrotado por Carlos Andrés Pérez Perteneció al Partido Social Cristiano Copey hasta el año 2014 Y es un activista por los derechos políticos, ciudadanos y humanos Bienvenido a nuestro espacio Muchas gracias Omar, muy agradecido por la invitación Es un gusto poder llevar estas impresiones, estos análisis de personas como usted Con una amplia trayectoria en la historia contemporánea venezolana Justo cuando el país atraviesa uno de sus peores momentos en los últimos años Yo diría que en las últimas décadas Mucha gente percibe esto como un estado terminal Yo soy de los que cree que las sociedades no se extinguen, no se derrotan, no se acaban Sino siempre consiguen formas de levantarse y seguir luchando En Europa, en América, en varias regiones del mundo hemos tenido experiencias como esa Pero usted, desde su punto de vista y de lo que conoce de los entretelones de la política venezolana ¿Cómo definiría la situación actual? Muchas gracias por la invitación y abordo frontalmente el tema que has planteado Omar Estamos atravesando efectivamente una situación extremadamente crítica Por lo visto los venezolanos nos cansamos de dar buenos ejemplos Durante muchos años fuimos una referencia democrática Cuando los demás países tenían hiperinflación Por ejemplo en los países del sur, en Argentina, en Chile, en Bolivia En muchos países, en Perú, hubo casos de hiperinflación En Venezuela teníamos una estabilidad monetaria grandísima Y una solidez económica muy grande Y fuimos también durante mucho tiempo una referencia democrática, política Una democracia verdaderamente ejemplar Que nació a partir de 1958 Y que se extendió por cuatro décadas Y gentes que estaban sufriendo dictaduras en otros países de América Latina En Chile, en Argentina, en Uruguay, en otros países Vinieron a Venezuela y encontraron aquí un ambiente propicio para Digamos, pasar el aguacero de sus dictaduras y prepararse para el regreso Ahora lamentablemente, en los últimos años Tenemos lo que yo he llamado una pentacrisis O sea, una crisis que tiene cinco lados Muy grave, pero tiene solución ¿Cuáles son esos cinco lados? El primero es el lado político Estamos en una crisis política Que se tipifica simplemente por esto No hay diálogo En cualquier país civilizado Prevalece la cultura del diálogo Si hay democracia La democracia es diálogo En Venezuela tenemos un gobierno Que no es procliva al diálogo Y que ha cerrado todas las posibilidades de comunicación Que además descalifica, ofende, agrede, agravia a sus interlocutores Tanto dentro del país como fuera del país Las instituciones no están funcionando El poder ejecutivo no funciona La prueba de que no funciona Es que tenemos los índices de criminalidad que tenemos y de inseguridad El poder legislativo no legisla Sino que aprueba unas leyes que delegan en el ejecutivo la facultad de legislar El poder judicial es visto como un poder muy parcializado y muy influido por el ejecutivo Una extensión del ejecutivo Entonces todo esto tipifica una crisis política Es grave Pero tiene solución ¿Cuál es la solución? Sustituir la cultura de la confrontación Por la cultura del diálogo y de la búsqueda de los consensos El segundo lado de la pentacrisis es el lado económico Una tremenda crisis económica Agravada por esto No es por la caída del petróleo Es porque cuando el precio del petróleo estuvo muy alto El gobierno no hizo lo que tenía que hacer Dilapidó más bien esa plata Que era ahorrar dinero Cancelar la deuda en lugar de incrementar la deuda Y tener un fondo para la emergencia de la caída del petróleo Porque los que han conocido la historia del petróleo Dicen que de lo único que uno puede estar seguro Cuando el petróleo sube mucho es que va a bajar Entonces prepárate para cuando baje el precio Y la tragedia de lo que está pasando en Venezuela Que no alcanzan las divisas para todas las importaciones que hay que hacer Es que cuando el precio del petróleo subió por encima de los 100 dólares por barril No se tomaron las medidas para prepararse para cuando llegaran las vacas flacas Esta figura de las vacas gordas y las vacas flacas está en el antiguo testamento Figura de todo hace cuantos años Dicen que es la primera elección de políticas públicas Así es Desde el punto de vista de la economía Entonces una grave crisis económica ¿Cómo se resuelve la crisis económica? Decir cómo se resuelve la crisis económica es sencillísimo Lo que tenemos que hacer es producir Producir más Diversificar la economía Ahora, ¿cómo produce una economía? Con inversiones No se ha inventado ninguna otra manera Hay que promover inversiones ¿Y cómo se promueven las inversiones? Con confianza Tiene que crearse confianza para que los inversionistas vengan Ahora, una economía intervenida por controles artificiales Control de precios y control de cambios No hay manera que genere confianza Hay especulación, pero no hay confianza No hay inversiones Entonces, el lado económico Tercer lado El lado social Hay una bomba de tiempo Que se está Tic-tac, tic-tac Aquí en Venezuela En este momento Que es el crecimiento de la pobreza Cada día hay más familias venezolanas Que no tienen lo indispensable Para una vida digna Para una vida decente Aumenta la pobreza Hay unas minorías opulentas Hay pequeños grupos Que tienen muchísimo dinero Vinculados con el poder Sobre todo Vinculados con el poder De pausa para volver Con las otras dos caras De este pentagrama Que estamos sufriendo los venezolanos Muy bien Conversamos con Eduardo Fernández Político de carrera Abogado Una persona que ha estado en el tapete En la historia política venezolana En los últimos años Esto es Análisis Venezolano Regresaremos en breve Con ustedes Quality Engines Te presenta estos modelos disponibles En su lote de vehículos Toyota Camry 2012 4 cilindros Radio con pantalla 63.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo Por 220 dólares al mes Toyota Corolla Sport 2013 Paquete deportivo Rines de aluminio 58.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo Por solo 232 dólares al mes Volkswagen Golf 2012 Versátil Bueno en gasolina 60.000 millas Un solo dueño Cero accidentes Carfax limpio Título limpio Puede ser tuyo Por 193 dólares al mes Si mencionas este anuncio Te regalamos un set de alfombras Y un GPS con la compra De tu vehículo Recuerda Nosotros somos el banco Si tienes crédito en Venezuela Tienes crédito con nosotros Quality Engines Porque entendemos que tu necesidad de informarte es voraz Las páginas se nos quedaron cortas Nos movemos a tu ritmo con la mejor información de actualidad Opinión, análisis y entretenimiento de Venezuela y el resto del mundo Creamos contenido para una audiencia inteligente como tú Provocando tu ambición, tu curiosidad, tu paladar y tu placer Somos el estímulo, noticias que te mueven Ven a descubrir el Paseo de las Artes Uno asiste buen teatro en Doral Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores Tenga contacto directo con sus actores más queridos De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde Y por solo 5 dólares El Paseo de las Artes Un espacio único en Doral Baracar, Rental Car Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos Y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro GPS y la silla para tu bebé Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Delimperio.com Delimperio.com Tu portal de entretenimiento Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida Entérate de lo que viene Porque en delimperio.com Lo tenemos todo Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine Búscanos en delimperio.com En Instagram Arroba delimperio Delimperio.com 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 Gracias.